¿Qué es la ideología de Susana? Es de mierda, o sea, un país de mierda está lleno de gente de mierda y no es así, entonces eso me molesta porque lo dice alguien que repito, se hizo importante en este país, tiene el cariño de la mayoría de la gente de este país y se hizo toda la quita en este país, legal, laburando, pero a mí me molesta eso, y cuando dije que no le iba a venir a Uruguay, lo repito y lo sostengo, no por ella nada más, porque hay un concepto, en Uruguay cuando van a Punta del Este, la mayoría, millonarios, son además muy ratas, no pagan una entrada, ellos creen que por ser millonarios además le tiene venido de arriba, le pueden preguntar a Gazaya, le pueden preguntar a todos los que hicieron temporada, no les va bien, más allá que hoy es su país de adopción, hoy ella es uruguaya y lo dice con absoluta tranquilidad y alegría, porque es una manera de evadir impuestos también, no quiere pagar el impuesto a la riqueza, lo pagaron otros que no tienen ni el 10% de lo que tienen y sin embargo lo pagaron. Ahora me amenaza con un juicio, ayer escuché un juicio, no tengo ningún problema Susana, vamos a tribunales, no tengo ningún, no sé por qué, pero vamos, ¿dónde? ¿dónde va a ser el juicio Susana? Bueno, va a ser en este país de mierda, en los tribunales de mierda, con la justicia de mierda, porque si es un país de mierda, todo es una mierda, va a ser en Punta del Este, en Uruguay, en tu país de adopción, donde no son una mierda como nosotros y son superiores a nosotros, o en Miami, ¿dónde va a ser? Y me dijo, te voy a sacar toda la plata y te voy a dejar pobre, me dijo. ¿Me vas a sacar la plata como a quién? ¿Como al padre Grassi? Porque más allá, después de lo pederasta y lo de los menores, le bolsiquearon, ¿se acuerdan del 0600? No me lo puede decir nadie, lo seguí yo, lo descubrí yo, fue tapa de la revista La Nata, una investigación mía, por lo tanto nadie me puede contar la historia. Lo bolsiquearon al cura, lo bolsiquearon, como fronting del 0600, necesitaban una sociedad de beneficencia y le dijeron al cura, vos ponés y nosotros tomamos un porcentaje, no era ningún 1%, lo bolsiquearon. O tal vez le saquen la plata como hicieron con el inválido, o con el rengo, como lo quieran llamar, porque fue así, usaron a un discapacitado para traer un Mercedes, es trucho, se lo trajo Constancio Vigil padre. Tengo todo, ¿eh? Y efectivamente, primero lo escondió en la casa de Ovidio García, su productor. Lo tuvo varios días, hasta que Ovidio se cagó y dijo, Susana, llévatelo, vamos a ir en cana, lo que estás haciendo es un delito. A ella no le importó. Y se lo llevó al campo. Y no me lo cuenta nadie porque yo estuve cuando llegó el juez. Yo vi el Mercedes adentro del granero. No estaba cubierto de paja, nada, quédense tranquilos. Estaba dentro del granero. Y les voy a contar algo. En esa estancia, los peones vivían en los estudes de los caballos, rodeados de mierda, y los caballos estaban adentro de la casa de huéspedes. Así también era la cabeza. Entonces, si es por ahí, si esa es la manera de sacar guita, vení, no hay ningún problema. Nos encontraremos en tribunales. La verdad, insisto, y sigo diciendo lo mismo, creo que, lamentablemente, Susana se terminó transformando en una caricatura, de ella misma, haciendo faciu y hablando de la manera que habla. Y lo de Uruguay es eso, nada más. Pero si hay que ir a tribunales, se va. Y lo de Menem es cierto. Lo escribí yo en polvo de estrella y me lo confirmó en su momento Menem. Y Susana, cuando éramos amigos de Susana, que me invitaba a comer a la casa, me lo confirmó. Fue y le dijo al presidente Menem, al presidente de la nación, el tipo que nos tiene que decir cómo hay que hacer las cosas, por lo menos decir, no, che, esto sí, esto no. Y Menem le dijo, tiralo al río. Tiralo al río. Hasta ahí llegó Susana. Dijo, no, al río no. Yo creo que no lo tiró porque no quería desprenderse el Mercedes. Y lo último, tal vez me saque plata como la exención de impuesto que tuvo bajo el gobierno de Macri. Le condonaron una deuda enorme. A ella y a varios famosos más. Que no viene al caso porque el problema es con Susana Jiménez. Si es así, Susana, y voy a perder. Si es así, si venís por Zurda, y voy a perder. Si venís por derecha y vamos a tribunales, yo no tengo ningún problema. No es personal, lo sacaron de contexto, pero lo de que somos un país mierda, no te lo voy a permitir. No es personal, lo sacaron de contexto, pero lo sacaron de contexto, pero lo sacaron de contexto. ¡Gracias!